India. Un sismo magnitud 6.7 sacudió la madrugada de hoy en el noreste de India, afectando también a los vecinos de Neymar, Bangladesh, Nepal y Bhutan. El sismo ocurrió a las 4.35 minutos hora local y tuvo una profundidad de 55 kilómetros de acuerdo a la USGS. Hasta el momento se han reportado alrededor de 10 muertos y más de 120 heridos, pero esta cifra puede aumentar en el transcurso del día. De acuerdo a las autoridades, se reportaron la caída de muros, escaleras y techos de algunas viviendas en Nepal y el desplome de un edificio de seis pisos recién construido. El sismo también causó grandes grietas en muros y derribó una parte de un mercado popular. Hasta el momento, esta es la información presentada sobre este sismo en enero del 2016. Los mantendremos actualizados sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!